¿Qué onda, brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech Y seguimos con este juego, brothers Vamos a ver qué misión más tenemos que hacer Así que bueno, vámonos por acá Bienvenidos y estamos haciendo el modo historia Este buen juego A ver qué nos toca que hacer ahora Gracias, hermano Y también dijo que el opio de la fábrica de té estaba listo para el envío Tenemos que destruir ese veneno ¿Destruirlo? ¿Estás bromeando? Tenemos que proteger ese cargamento y los campos Amita, ya lo hemos discutido Convertir Kirat en un narcoestado no es la solución Zabal, no tenemos recursos naturales ¿Qué pasará cuando seamos libres? Las minas están agotadas, los campos arruinados por años Liberamos a nuestro pueblo, ¿y luego qué? No actuamos así, no somos así Si haces esto o no eres diferente, apagan Es la quiebra moral Mejor que una quiebra de verdad Bueno, dice, elige la misión de Amita o la de Zabal La de la madre, siempre nos ponen en esa ¿Y qué hay aquí? Voy a agarrar algunas cosas A ver Estamos llenos de por acá ¿Qué decidir? ¿Qué decidir? Bueno, ya estábamos con esta, ¿no? Bueno Para oír la propuesta de Amba Vámonos por acá Creo que tienes razón Sé que las cosas no deberían ser así Pero Kirat no sobrevivirá si Zabal sigue aferrado al pasado Ve a la vieja fábrica de té Y asegura los campos Bien, bueno Recuperación Ok, ok, ok Chequemos El mapa Marquemos la misión Y vámonos Y vámonos De aquí Vámonos 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 De aquí Porque esto se está poniendo Cabrón Y no es nuestra misión Agradecerles, brother Siempre trato de que De contestarles sus comentarios Hay muchos Espera, espera, espera Hay muchos que no les puedo responder Porque no tienen como Para poderles O no tienen habilitado La La función de De responder comentarios Pero Trato de responder todos sus comentarios Así que si Pueden chequear algunos de los que comentan Para ver si pueden Tener la disponibilidad de Aceptar comentarios y respuestas Háganlo para que pueda yo Comentarles y Algunas de sus preguntas Podérselas responder Así que Sería buenísimo Y bueno Pero mientras vamos por acá También comentarles que Pues estoy trayendo los gameplay Ya saben que me dieron un strike Por tratar de subir Assassin's Creed Unity No sé por qué Me lo marcaron inadecuado Pero bien Esa es la historia Nos tenemos que ir por acá A ver si hay camino por aquí Si había camino Nos pasamos arrollando Un par de cabrones Y vámonos con todo Así que eso fue lo que pasó Así que eso fue lo que pasó Por eso ya no seguí subiendo Assassin's Creed Unity Porque dio Me dio inadecuado Y él sabe por qué Demonios Incustancia emotiva Pasó eso Pero en fin Aquí seguimos Aquí seguimos Brother Dándole con todo Y ya me tenía que haber ido Por aquí A ver si aquí podemos Retomar el camino No Oh 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 Si Ya estamos muy cerca Vamos bien Ya estamos muy cerca 200 metros Vamos La verdad Fábrica de De té de Kira Estoy en la fábrica de té Genial AJ Las plantaciones de opio Son el futuro de Kira Las necesitamos Y necesitamos Que nos ayudes a tomarlas Expulsa al ejército Y evita que destruyan Esas amapolas Y ten cuidado Aún es Muere 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 Oh Andan perros No se mira nada Así que avancemos despacio Un cabroncillo Se puede escalar aquí Oh Allá al frente están Vamos a marcarlos ¡No! Mierda Nos vio ese cabrón Estos perros cabrones Son ulesosos Oh Y ni modo Es ni modo Nos descubrieron Descubierto un poco Bien Suerte No me falta el dolor ¡Cuté caminé! ¡Cuté caminé! ¡Dipare! ¡No me chute! ¡No me chute! ¡No me chute! ¡Cuté caminé! ¡Mierda, mierda, 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 mierda ¡Son muchos! ¡No me chate! ¡No me chute! ¡No me chute! ¡Sin piedad! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡La victoria será nuestra! ¡Rasel! ¡Mierda, mierda! ¡Lo tengo! ¡Perdóname! ¡Adelante! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! Mierda, no lo maté, no lo maté Amigas, ya está Pero conozco a Police Que no se va a retirar de las cantaciones de droga Enviaré refuerzos, aguanta hasta que lleguen Vamos en su dirección Vientos, vientos Tenemos que agarrar todo lo que podamos Bien Muy bien Repele a los enemigos Ese está bien, ese está bien A ver, ¿dónde están? ¿dónde están? Están quemando las plantaciones Usa los apertores para apagar el fuego ¡Esto no está nada fácil! ¡Esto no está nada fácil! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto no está nada fácil! ¡Avance! ¡Cúbreme! Voy a subir Bien ¡Corten el agua! ¡Bien! Ya no veo nada de movimiento por acá Hoy viene un cabrón ¡Viene un cabrón! Mierda, otro punto, otro punto Vámonos de aquí ¿Qué más? Ah, perdón, perdón, perdón ¿Qué más tenemos? ¡Nosotros somos ustedes! ¡Bien! ¡Señor hermanos! ¿Puedo subir ahí? ¿Sí? ¿Entendido? ¡Cámonos! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahhh! ¡No debemos hacerlo! ¡Ahhh! 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 ¡No se me va a hacer! ¡No se me va a hacer! ¡No! ¡Lo quema todo! ¡Están quemando las plantaciones! ¡Usa los opersores para apagar el fuego! ¡No! ¡No los opersores! ¡Todo este que hace! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Granadas por si acaso! ¡Vienen por acá! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡No! 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 ¡Debes morir! ¡Riúndete y te mataremos! ¡Riúndete y te mataremos! ¡Riúndete! ¡Tu destino! ¡Un enemigo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Bien cabrón! ¡Muérete! ¿Dónde? 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 ¡Oh! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡No! 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 ¡Miren ese cabrón! ¡Ahí viene! ¡Uh! 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 ¡Ahí vienen más! ¡Vienen más! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ahí viene! ¡Oh no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Viene el ejército desde el norte! ¿Qué? ¿Más? Que se enciendan Estas cabronadas ¿Vienen o tenemos que ir? Bueno, vamos Los grifos Voy a recargar En marcha Hijos de puta Nos daman una granada Cabrones Municiones Y ahora ¿Para dónde puta? Vamos Misión completada Lo hicimos Maldita sea I.J. Acabas de darle a Amita Licencia para destruir Nuestro legado Kiraz no solo en su gente Sino también su tierra Y sus rocas Si envenenas nuestros campos Envenenas todo Por lo que tu padre luchó No importa Dice Amita lidera la senda dorada Ahora Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? No sé Ahorita nos van a decir Vamos a tratar de ver ¿Qué onda? ¿Qué onda es? Bueno Murió Murió Revisar el cuerpo Y este cabrón Ya lo revisé Bueno Brodes Creo que me voy quedando Hasta aquí En esta misión Estuvo bastante buena Así que gracias Por dejar su like Sus comentarios Ya saben Soy Mr. Brother Tech Nos vemos en la próxima Bye bye